Quiero hacer un agradecimiento al nombre del gobierno del estado por las gestiones que le hizo el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a nuestro presidente de la república, al señor Andrés Manuel López Obrador, por haber contemplado a Morelos como uno de los estados en donde la vacuna para los adultos mayores está llegando pues ya el día de hoy.